Para alinear las estrategias que permitan a los mexicanos recobrar la seguridad y tranquilidad perdida en los últimos años, en el estado de San Luis Potosí se reunió el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Carm, Procurador General de la República, Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, el Almirante, Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina y Manuel Mondregón y Calp, comisionado en materia de seguridad, con los gobernadores de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, de Coahuila Rubén Moreira Valdés, de Nuevo León, Rodrigo Medina, de Tamaulipas, Egidio Torrecantú y de Durango Jorge Herrera Caldera. La sociedad está enterada que sus autoridades están trabajando, que sus autoridades están coordinadas para entregar los resultados que queremos. En cada una de esas reuniones venimos sin duda a hacer una amplia revisión de cómo estamos en materia de seguridad. Esta sesión de trabajo tuvo una duración de cinco horas y se analizaron estrategias en materia de seguridad, índices delictivos y trabajar en el mismo sentido y dirección que ha marcado el presidente Enrique Peña Nieto. Porque eso es lo que nos mueve, nos mueve el objetivo del señor presidente, el señor Don Enrique Peña Nieto, de un país seguro, sin violencia y para ello las autoridades tenemos que trabajar al día, a día, al mediano plazo y a largo plazo. Desde San Luis Potosí con la Cámara de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández. Gracias. Gracias.